Queridos hermanos, nos pongamos en presencia del Señor para adorarle en estos cinco minutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Le pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Dios nuestro, que por tu gran misericordia has dado la vida por nosotros, dígnate escucharnos en estos cinco minutos todo lo que hemos venido a decirte, a pedirte perdón, a alabarte y adorarte, y a pedir tu ayuda, pues nos reconocemos débiles y que necesitamos de ti. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones para poder en estos momentos decirle a Dios todas esas cosas que nuestra alma anhela decirle. Amén. Gloria al Padre que por su poder me creó a su imagen y semejanza. Gloria al Hijo que por su amor me liberó de todas las frustraciones y me abrió la puerta del cielo. Gloria al Espíritu Santo que por su misericordia me santificó y continuamente realiza esta santificación por las gracias que todos los días recibo de su infinita bondad. Gloria a las tres personas adorables de la Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, lanza sobre nosotros una mirada de misericordia. Vuelve tu rostro hacia cada uno de nosotros. Bendícenos en este día. Ayúdanos a hacer hoy tu voluntad. Mi Señor vivo, mi Señor muerto, mi Señor crucificado, mi Señor resucitado, guarda y protege mi cuerpo, mi alma, mi hogar, mi familia y mis bienes de todo mal y de todo pecado. Amén. Salmo 86 Oración de un pobre ante las dificultades Bendito sea Dios, que nos consuela en todas nuestras luchas. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Que el Señor nos guarde, nos libre de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.